Los animalitos han puesto de cabeza a todo un asentamiento humano en San Juan del Urigancho. Se meten a las casas, trepan árboles y postes y los vecinos piden que ya Cerfor atienda este caso y que investigue cómo es que así estos animalitos que han sido claramente sacados de su hábitat natural llegaron hasta esta zona. Dos monos pequeños han llamado la atención de vecinos del asentamiento humano Miguel Grau en San Juan del Urigancho. Los animalitos han sido vistos a toda hora corriendo por los cables de luz y trepando árboles del lugar, comiendo semillas y diversos frutos que encuentran en la zona. Nosotros acabamos de ver eso de la una de la tarde, pero me dicen que ya dos, tres días se están andando por acá cerca, ya en esta área, por todo el perímetro. Nuestro temor es que los animalitos pues vayan a morder, exacto, vayan a morder o también se vayan a lastimar porque como está lloviendo y paran en los cables, ¿no? Se vayan a electrocutar. Que nosotros queremos darle de comer, pero no se puede, porque en ellos no se bajan, pues. Si bajaran y se dejaran agarrar para darle de comer, encantadís. Son chiquitos, hoy hay uno que es chiquito y hoy hay uno que es más grandecito, pero no se puede. Aquí mucha gente le ha querido dar comidita, pero no se puede. Sí, sí, se asustan, más que ellos gritan. Los niños. Y entonces más se asustan, pero ahorita se han ido al árbol, dicen. Se han comunicado con Cerfor, pero la respuesta ha sido que envíen los videos por WhatsApp. Yo ni bien los vi, llamé, pero hasta ahora solamente me piden la ubicación y nada más, hemos mandado videos. Y me dicen que solamente tienen que hacer seguimiento y entonces, este... ¿No nos ayudó a nosotros? Sí, exacto. Entonces pedimos a las autoridades correspondientes, pues, que nos ayuden. Los niños del lugar también se sienten atraídos por los primates que, ante el ruido, optan por huir entre los techos y esconderse en algunas viviendas. El supuesto dueño sería el propietario de Selva Escondida de San Juan del Urigancho. Vino un señor y dijo que él era el dueño, a la cual yo le pregunté, pero si usted es el dueño, ¿por qué usted tiene un animal, salvaje, no silvestre? Y me dijo de que, ahí fue que me comentó que se habían escapado de la selva escondida de San Juan del Urigancho. Exactamente, no le pregunté si era el encargado o algo así, pero me dijo que se habían escapado, ¿no? Sí, y bueno, pues, esperamos que CERFOS o la entidad correspondiente, pues, venga y nos ayude, pues, a poder, este, coger a esos animalitos y lo pongan a buen recaudo, ¿no? Fuimos en busca de su versión, pero no conseguimos establecer contacto ni tocando la puerta ni llamando al teléfono. La denuncia pública está hecha para que las autoridades competentes logren poner a salvo a estos animalitos que están muy lejos de su hábitat. Ojalá, ¿no? Recordemos la historia de Rum Rum, se demoraron muchos días en llegar, al final se logró y lo más importante...